Bueno, primero agradeciendo, arranco agradeciendo como siempre Marcelo la confianza de poder brindarles un ratito de lo que sé desde mi experiencia, desde un lugar, no tanto desde la enfermería sino más bien desde la parte de paramédico, yo soy técnico superior en emergencia médica desde hace 25 años, 23 años específicamente, 25 que estoy trabajando en este ambiente y un poco mi objetivo es poder brindar algo de lo que he recabado en el transcurso de estos años como para poder promocionar y especializar en esta área que tanta necesidad tiene con respecto a lo que es la atención específica de emergencias. Y siempre que comienzo las charlas o hablando de esto, hago una definición, como dice ahí, de lo que es un servicio de emergencia médico, en qué consiste el servicio de emergencia médico. ¿Me dejás agregar algo? Y yo después me corto, Rodrigo. Hay gente que está, el internet le anda muy mal y está saliendo, quédense tranquilos que todo esto queda grabado, todo queda grabado y el miércoles a todos le pasamos esta grabación y la certificación. ¿Ok? Eso nomás, yo los dejo. Sí, 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 incluso la presentación esta la transformo en un PDF como para que quede material de estudio también. Fantástico, sí, ganó más, Rodrigo. Bien. Como decíamos, la definición de un servicio de emergencia médico es una cadena de recursos físicos y humanos destinados a proveer cuidados médicos y contención emocional, este es un detalle importante, a pacientes que sufren una súbita enfermedad o lesión en el lugar de los hechos durante el transporte. Bueno, lo que dice ahí la definición. La idea es que nosotros tengamos el concepto de cadena como que todo es una serie de eslabones que van entre sí y el eslabón se rompe en el lugar más débil. Entonces hay que tener en cuenta que una cadena con un eslabón débil es una cadena que no funciona o que no cumple la función. En este caso, algún eslabón que falle, por ejemplo, el recurso físico, el recurso físico que tiene que ver con todos los elementos que hay que contar para atender una emergencia, el recurso próximo, el recurso humano, también es otro aspecto fundamental al respecto porque tiene que ser un personal entrenado, adecuado, que brinde la función específica para lo cual vaya a ser, que estén destinados a proveer cuidados médicos, próxima, es importante que el recurso humano sea el adecuado, esté entrenado, esté capacitado y esté donde tenga que estar. No puedo tener una persona que no está entrenada en rescate y demás queriendo atender eso. No puedo tener una persona que no esté entrenada para brindar seguridad, dando seguridad. Una persona que no está entrenada para estar en la calle, que esté en la calle. Esto es un poco a lo que se refiere. Próxima. Donde nosotros brindamos cuidados médicos, dentro de estos cuidados médicos basados en protocolos, protocolos preestablecidos en los cuales nos vamos a basar nuestras atenciones. Próxima. Y es importante entender que también se brinda una contención emocional. Y sobre todo en estos tiempos en donde la gente, gran parte de sus dolencias, o de sus enfermedades, o de sus motivos de consulta, se dan por cuestiones subjetivas. Por cuestiones que tienen que ver con el momento que están pasando. Estrés, miedo, inseguridad, ansiedad. Todo esto es lo que nos lleva a nosotros a que también tengamos que brindar esta contención emocional. Próxima. En el lugar de los hechos. A pacientes que sufren una subvítencia de enfermedad o lesión. Próxima. Quiero detenerme acá también porque nosotros brindamos atención en el lugar de los hechos. O sea, donde ocurre la emergencia es que vamos a estar brindando la atención. Vamos a estar brindando la contención. Vamos a estar comenzando a realizar el tratamiento. Próxima. Durante el transporte se continúa. Durante el transporte se realizan unas segundas evaluaciones. Se realizan otro tipo de atenciones. Pero es importante que también estemos brindando. Durante el transporte, el soporte avanzado. El soporte vital que puede llegar a ser básico, avanzado. Próxima. Al lugar adecuado. Y acá también es importante destacar que en el lugar adecuado no siempre es el lugar más cercano. Sino muchas veces voy a tener que terminar en alguna otra localidad. Esto lo conocen mucho los que son del interior, los que son de lugares donde no hay un gran desarrollo de alta complejidad. Y que siempre terminan en grandes ciudades o terminan en otros pueblos, en otros lugares alejados. Y esto es un factor que tengo que contemplar porque muchas veces nosotros comenzamos el tratamiento y la finalización del tratamiento se da horas después en localidades muy lejanas. En el tiempo adecuado. Por eso también es importante destacar que el personal debe ser profesional, debe estar entrenado al respecto, porque esto ocurre demasiado. Y no es necesario que choquemos todos los días con que una sola vez tengamos un siniestro vial realmente nos puede llegar a cambiar toda nuestra vida y toda nuestra existencia. Porque podemos ponernos en riesgo nosotros, nuestros compañeros y la persona que llevamos atrás. Entonces, los componentes. Esto es importante. Saber reconocer una emergencia, número de teléfono universal, tratamiento de escena por miembros del sistema, soporte avanzado vital, un adecuado departamento de emergencias, organización y comunicación, planeamiento, educación y evaluación. Próxima. Que la comunidad esté entrenada en cómo reconocer una emergencia. Deberíamos nosotros, como profesionales de la salud, promover la capacitación comunitaria. Deberíamos generar programas de entrenamiento, programas de capacitación comunitarias. ¿Para qué? Para que la gente sepa reconocer una emergencia. Próxima. Para que la gente sepa y que pueda pedir ayuda en forma correcta. ¿Qué significa pedir ayuda? Que tengamos claro, o que la gente tenga claro, a dónde va a llamar. A quién va a llamar y quién va a responder en caso de una necesidad real de ayuda. Acá, para eso, el número de teléfono de tres dígitos es lo mejor que puede pasar. Porque con tres dígitos, fácil de recordar, gratuito, donde no se necesite, tal vez, ni crédito, ni más. Lo único que tengamos que tener es señal en nuestro teléfono. Próximo. Debemos brindar el tratamiento en la escena. Insisto con esto, siempre es importante. No es solamente cargar y llevar lo más rápido posible, sino llevar adecuadamente, transportar adecuadamente a los pacientes, a las personas, llevarlas adecuadamente. Próximamente, comenzando el tratamiento en el momento donde pasó, cuándo pasó, y brindándolo de la forma más segura posible. Casi nunca brindamos el tratamiento definitivo en la escena, sino que comenzamos, reconocemos y comenzamos a brindar soporte. Y el tratamiento definitivo se lo brindan en el centro asistencial, al cual lo vamos a derivar. Próximo. Transporte, por eso, en caso de ser necesario, debemos estar preparados para brindar una reanimación avanzada. A esto se refiere específicamente este aspecto del componente del servicio de emergencia. Próximo. Debemos tener un departamento de emergencia adecuado, o sea, el lugar donde yo lo lleve debe estar equipado, debe tener personal entrenado, y debe tener un tipo de clasificación en el cual brinde la atención adecuada. Insisto con esta palabra, adecuado, cada cual lo que está necesitando. Cada paciente lo que está necesitando, cada persona recibe el tratamiento que está necesitando. Por eso, bueno, el tema de la clasificación de triage es sumamente importante, ahí los que son enfermeros lo deben tener, y se desarrolló muchísimo más en esta época de COVID, la clasificación triage en base a colores, que este tipo de urgencias tiene que ver con las esperas de la gente. De forma tal, vuelvo a insistir, de brindar el tratamiento adecuado, de brindar en el tiempo adecuado, a la persona adecuada. Próximo. Por último, siempre tener una organización y comunicación, planeamiento, educación y evaluación. Esto tiene que ser un círculo vicioso, esto todo el tiempo debe estar generándose y desarrollándose y moviéndose. Todo el tiempo nos organizamos, comunicamos, planeamos, educamos a la gente, educamos a nuestros compañeros, nos educamos nosotros, y evaluamos a ver si funciona, y si no funciona, volvemos a organizarnos, volvemos a planificar, volvemos a comunicar. Esto tiene que ser un círculo virtuoso, que a nosotros nos lleve a poder cada vez ir mejorando, cada vez más, y no esperar a que ocurra algo para comenzar a hacer, sino prever, por eso tiene que ver con la planificación, actuar antes de que ocurra, para minimizar los riesgos, y constantemente estar evaluando, constantemente ponernos nosotros bajo la lupa, para que veamos si nos está faltando algo, si nos está faltando más entrenamiento, si nos está faltando más conocimiento, si nos está faltando actualización, que esto es un poco lo que vamos a tener en cuenta, y hacer algo al respecto, tomar acción al respecto para poder llegar a solucionar todos estos problemas que vamos a detectar. Por eso, en la atención prehospitalaria o extrahospitalaria, existen fases, vamos a nombrarlas nomás, vamos a nombrar las fases, porque en realidad después cada uno, nosotros tenemos que ver en qué rol estamos, si en un rol de preparación, en este momento, para los que son estudiantes, estamos en un rol de preparación, donde estamos adecuando al personal o al profesional, en todas las acciones que tiene que hacer o tiene que cumplir, en todo el conocimiento que tiene que tener, y a su vez, el recurso físico también debe estar acorde. Cuando tomamos una guardia, lo primero que tenemos que hacer es revisar todos los materiales, si están en forma, si funcionan adecuadamente, si tengo la cantidad necesaria. Después tenemos una segunda fase, que es la respuesta, y la respuesta a lo que vamos a hacer es ir hacia el lugar, ir hacia donde está la persona. Después tenemos un recorrido o acceso, muchas veces es muy fácil llegar, solo el hecho de tocar timbre o de bajarse y ver a la persona, ya accedí a él. Pero otras veces se puede hacer un poquito más complicado. Evalúo lo que ocurre, evalúo a la persona, evalúo las dolencias que tiene, las patologías que tiene, y realizo la atención, la primera atención. Después realizo un rescate, lo saco de donde estoy, lo llevo hacia el móvil, lo llevo del móvil hacia la guardia o el centro asistencial, y ahí mantengo la disponibilidad. O sea, una vez que yo lo entregué, lo que hago es acomodar todo, limpiar todo, todo lo que sea necesario para estar disponible para una próxima salida. ¿De qué nos pueden servir estas nuevas fases? Para analizar, en caso de haber cometido algún error, o mejor dicho, de haber, digamos, evaluar cómo es mi trabajo, para evaluar cómo es mi desempeño, y me fijo qué hice en cada uno de estos aspectos. Viendo qué hice en cada uno de estos aspectos, yo puedo determinar dónde tengo que mejorar, si en una preparación, si en un transporte, si en el traslado, rescatándolo, si necesito tener algún otro conocimiento, y demás, o si se me pasó algo por alto en la evaluación. Esto es importante que nosotros tengamos esta costumbre, o este hábito, de reevaluar, revisar todo lo que nosotros vamos haciendo, una vez finalizado. ¿Para qué? Para seguir mejorando y seguir atendiendo de la mejor manera posible, o ser los mejores profesionales que podamos llegar a ser. Doctor. Rodrigo, ¿estas fases serían, ese periodo sería después de que nosotros tuvimos la parte prehospitalaria, revisar estas fases? Exactamente. ¿Ese caminito estuvo bien hecho? Exactamente. Incluso, a lo mejor, salió todo bien. Pero bueno, yo me siento a evaluar, a ver si en cada uno de estos aspectos puedo mejorar algo, o necesito mejorar algo. Entonces eso está bueno de tener esta dinámica de trabajo. Hoy por hoy, tenemos adaptaciones situacionales que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Los comportamientos sociales van cambiando. Las generaciones van renovándose. Y cada una tiene una costumbre. Tiene una costumbre diferente a lo que nosotros hacíamos, tal vez hace un par de años. Hoy por hoy, para el que ya, desde el comportamiento que tenían los chicos y demás, como decía recién Marcelo, el futuro pediatra es el que se recibió por Zoom. Bueno, hoy por hoy, una generación tecnológica trabaja mucho más fácilmente con una videollamada. Incluso se desarrolló mucho lo que es las videoconsultas. Entonces, bueno, estamos hablando de nuevas generaciones que hacen todo virtual. Por un lado. Por otro lado, no saben explicar bien lo que está ocurriendo. Por otro lado, hay mucha gente nerviosa, ansiosa, con muchos problemas psicológicos, generados por la ansiedad, por las crisis, por la economía, por todo. Entonces, bueno, debemos adaptarnos, debemos estar abiertos a aceptar que estas cosas son así y poder actuar acorde. Y adaptar también nuestra forma de trabajo. Donde muchas veces vamos a tener que dejar de lado nuestros gustos personales o nuestras concepciones personales para adaptarnos a lo que está ocurriendo en la atención. A lo que está pasando, que va cambiando. Desde la violencia con el personal de salud, hasta la dejadez de la gente de no hacerse atender en tiempo y forma. Entonces, bueno, todo esto nosotros debemos estar adaptados, debemos estar abiertos y tener que ser dinámicos en nuestra atención. ¿Qué significa dinámico en nuestra atención? No a todos les funciona la misma fórmula. Con algunos voy a trabajar de una manera, con otros voy a trabajar de otra. A algunos voy a hablarles de alguna manera, a otros los voy a hablar de otra manera. Pero siempre teniendo en cuenta la seguridad personal, por supuesto. Desde ya que siempre debemos ver de nuestro punto de vista y pensar en nosotros primero. Por supuesto, esto lo vamos ahora a ampliar un poquitito. Próximo. Por eso, dentro de lo que es la atención prehospitalaria, hay cinco puntos que debemos tener. Primero, una atención inicial, general. O sea, tenemos que tener una evaluación general desde lo macro hasta lo micro. Desde lo macro, de cómo lo veo, cómo está el paciente, cómo llego hasta él, cómo lo vi, cómo es su ambiente inmediato. Una evaluación primaria, verificar rápidamente si hay alguna condición que me ponga en riesgo inmediato la vida, si hay alguna condición al respecto, solucionarlo. Por ejemplo, una hemorragia, por ejemplo, una persona inconsciente que haya que hacerle RCP. Por ejemplo, una sospecha de alguna lesión potencialmente grave, un ACV, un dolor de pecho de origen cardíaco. Y solucionarlo. Si es posible realizar una evaluación secundaria, en los cuales ya veo región por región que está pasando, comienzo con el comienzo de un RCP avanzado, o sea que dentro de nuestros conocimientos debemos tener un amplio conocimiento de RCP básico y avanzado, y tener una práctica en la detención de personas traumatizadas o politraumatizadas. ¿Qué significa tener un entrenamiento? Significa poder utilizar los elementos de inmovilización en forma adecuada, y de poder trabajar en grupo, en forma adecuada, en la atención de una persona, en la movilización de una persona politraumatizada. Estas serían tal vez las habilidades que nosotros debemos incorporar, y los conocimientos mínimos e indispensables que debemos tener bien en claro para realizar los protocolos de atención. En la atención inicial del paciente, bioseguridad, mantener distancia, comunicación efectiva. ¿Qué significa comunicación efectiva? Asegurarme de que la persona me entienda lo que yo le estoy diciendo, que le hablo y me entienda, que esté de acuerdo con lo mío, de esta forma incluso hasta por un tema legal, el consentimiento me lo tiene que dar en el momento de la atención. En caso de inconsciencia, o de paciente inconsciente, pedir ayuda de derivación rápidamente y comenzar el protocolo de RCP básico. No demorar la atención, y tampoco demorar la derivación. O sea, cuando trabajo en un servicio de emergencia, muchas veces tengo que pedir la derivación. Si es privado, el servicio privado, busca cama, busca el lugar adecuado, o el lugar que le cubra la obra social, por supuesto. Y comenzar rápidamente después la atención. O sea, debo trabajar en dos cuestiones simultáneas. Si estoy en la guardia, pedir ayuda, o sea, hacer el protocolo de paro, el protocolo que tenga al respecto, o el carro de paro, llamar al médico, pedir, llamar al laboratorio, no sé, cada lugar, cada centro, tiene su protocolo específico, tiene su forma de trabajo ante una situación de emergencia. Pero siempre manteniendo la seguridad, bioseguridad. Y rápidamente establecer las situaciones que pongan en riesgo la vida, y solucionarlas. O por lo menos, comenzar a solucionar. Evaluación primaria, estado de la conciencia, evaluación respiratoria, evaluación circulatoria, sin elementos, diagnosticar y tratar. Cuando nosotros estamos evaluando, o detectando, posibles condiciones que me comprometan la vida, no es necesario utilizar elementos, ya con el solo hecho de tener la bioseguridad, la toma del pulso, el diagnóstico de inconsciencia, o el diagnóstico de conciencia. No necesito nada. Incluso, para el comienzo del RCP básico, donde lo único que tengo que hacer es comprimir el pecho, fuerte y rápido, no es necesario utilizar elementos. Para todo lo que es básico. Y en eso consiste lo que es la evaluación primaria. En una evaluación secundaria, ya las cuestiones son diferentes. ¿Qué significa que sean diferentes? Que ya, acá voy, ya solucioné todo lo que me compromete rápidamente la vida. O está en vías de solución. Una vez que esto está en vías de solución, puedo comenzar a hacer una evaluación secundaria, donde voy viendo región por región, qué está ocurriendo, hacer una evaluación un poquito más profunda, de cabeza a pies, frente y dorso, la toma de signos vitales, todo lo que yo observe, y todo este hallazgo, hay que registrarlo. ¿Qué significa registrarlo? Ya sea anotarlo en un papelito, en la historia clínica, en la ficha de enfermería, donde sea, siempre debe estar registrado. ¿Por qué? Porque a su vez esto me sirve tanto para ver cómo es el progreso de la condición de este paciente, si el progreso va en detrimento o en mejora, y también me sirve como una cuestión legal, porque todo lo que está escrito es lo que se hizo. Lo que no está escrito es difícil de probar después de que se hizo. Por eso debemos tener el hábito siempre y la costumbre de registrar todo lo que nosotros encontremos. Todos estos hallazgos positivos registrados. Aproximadamente. Bien. Ha pedido ahí de Marcelo, y un poco también para hablar de algo diferente, siempre vamos a tomarnos esta última partecita de la charla, de hablar un poco de lo que son arritmias cardíacas, pero específicas de la emergencia. O sea, situaciones que yo debo conocer rápido o detectar rápidamente en una emergencia, que si no la soluciono me compromete la vida. Y hoy nos vamos a centrar un poquitito en problemas cardíacos que tienen mucho que ver con el área de las arritmias. Para eso vamos a repasar un poquitito, o recordar lo que era la conducción eléctrica cardíaca, la conducción eléctrica, sabemos que el corazón es un músculo, que su función de bomba es de llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo, y de traer la sangre carbo, digamos con dióxido de carbono, o con todos los residuos, para llevarlas al pulmón, realizar la hematosis, o sea el intercambio gaseoso, y que vuelva a ingresar sangre oxigenada al cuerpo. Para eso se mueve de una forma mecánica, que esta forma mecánica está controlada por esta cuestión eléctrica, todo este sistema eléctrico. Cuando hay una falla en este sistema eléctrico del corazón, es cuando se produce esta arritmia. Por eso lo más importante al principio es entender lo normal. Sabemos que el corazón comienza con el nódulo sinusal, o sea el nódulo sinusal es el que controla el impulso cardíaco, el impulso cardíaco va bajando, de arriba de la aurícula pasa a la otra aurícula, y de ahí pasa al ventrículo. Bien, entonces mantiene una contracción rítmica del corazón. Próxima. Y cuando pasa de la aurícula al ventrículo, también sigue una línea de la ventrícula al ventrículo, de un ventrículo al otro ventrículo, mediante estas fibras y estas redes burtiques. Esto se ve más, esto diríamos es la parte eléctrica, que nosotros la vemos manifestada, próxima, en lo que es el electrocardiograma, en las ondas y segmentos que nosotros vemos en un electrocardiograma. Esto sería un poco lo que nosotros vamos a revisar, ya sea porque realizamos un monitoreo, porque utilizo un monitor, o porque le hago un electro, un SG de 12 derivaciones, ya sea por una forma o por la otra, lo que nosotros vamos a observar y debo observar es eso. Próxima. Que es esto, que se llama el QRS. Lo que tengo es una onda P, es como si fuiste una pancita, un segmento, después un espacio, una Q, una onda negativa, es lo primero que veo, o sea, pensándolo desde una línea recta, desde esta línea recta hacia arriba, es positivo, y de esa línea recta hacia abajo, es negativo. Entonces tengo P, Q, R, S, y un segmento T al final. Esto un poquito a modo de repaso. Esto es lo que voy a ver normalmente. Cuando yo hago tanto un electro como un monitoreo, siempre lo más importante es tener de memoria, y tener bien incorporado, y ya saberlo, como el nombre de ustedes, cómo es algo normal. ¿Por qué? Porque ni bien detecte algo anormal o algo diferente, ya me va a llamar la atención. Y si me llama la atención, ahí es donde yo voy a solucionar. Próxima. Por eso, lo que tengo es el ritmo sinusal. El ritmo cardíaco normal se llama sinusal. Ahí están todas las características que tiene que tener el ritmo sinusal o el ritmo normal. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir con esto, de tener siempre bien incorporado lo que es una normalidad. ¿Por qué? Porque cuando vea algo anormal o cuando vea algo que sale de esta normalidad, lo que va a pasar es que me va a llamar la atención. Y ahí es donde yo voy a activar al médico, llamar al especialista, o comenzar a hacer algo. ¿Bien? Esto después, cuando lo lean, lo incorporan y le queda como apunte. Dentro de las arritmias más comunes, ¿Qué es la próxima? ¿Qué voy a tener? Tengo arritmias altas y bajas. Esto es un cuadrito que está espectacular. Ahí esta fotito la encontré, y la verdad que está muy bueno como una ayuda a memoria. Nosotros nos vamos a concentrar en lo más común que vemos en la emergencia, en lo que rápidamente puede comprometerme la vida, que son las arritmias rápidas o taquiarritmias. Las arritmias rápidas son las más complicadas para nosotros en el área prehospitalaria, porque son las que más rápido pueden deteriorar a una persona. ¿Bien? Próxima. Tenemos la primera, que es la afiliación auricular. La afiliación auricular es la más común en personas mayores, es la arritmia más frecuente, pero es la que más problemas nos puede generar en caso de que yo tenga una persona con una afiliación auricular, que está descompensada. ¿Por qué? Porque la afiliación auricular descompensada lo que me puede llevar es a un posible ACV o accidente cerebrovascular. Es una arritmia que lo que hace, fíjense que ahí como lo muestra la imagen, es una turbulencia en la sangre. Cuando está muy acelerada, la afiliación auricular puede generar esta turbulencia, ¿Sí? Próxima. Y esta turbulencia, ¿Sí? Al moverse, lo que me puede generar son mini trombos. ¿Cuál es la diferencia entre una común y una afiliación auricular? Es esta, en la imagen. Fíjense, en la parte de arriba, lo que vemos entre las ondas, habíamos dicho que todo de la línea base para arriba es positivo, la línea base para abajo es negativo. la más positiva de todas las ondas que yo voy a ver, que es la onda P, aparece en forma regular. Cuando aparece en forma irregular, ahí ya tengo el primer signo que a mí me va a llamar la atención. que esa es la famosa fibrilación auricular. Y la otra es, en vez de tener una onda P, voy a tener como si fuese un serruchito. Ahí está haciendo eco uno de los micrófonos, por favor. Por favor, apaguen los micrófonos, si son tan amables. Gracias. Y ahí aparece esa onda irregular. Si es muy rápida, significa que hay mucha más turbulencia. Si hay mucha más turbulencia, hay mayor posibilidad de que se produzca un trombo. Proximo. Signos y síntomas más frecuentes. Pulso irregular, palpitaciones, dificultad respiratoria, sensación de cansancio, mareo o confusión, desmayo en los más graves, miedo o ansiedad, o puede haber un dolor de pecho. Todo esto, la aparición de alguno de estos síntomas, o signos, en personas mayores de 50 años, ameritan la necesidad de realizar un monitoreo cardíaco o un electrocardiogramo. Para poder descartar, si existe o no, la presencia de esta arritmia. Bien. Esto es lo que ocurre, en el peor de los casos, como consecuencia de la afliación auricular, voy a tener el ACV, o accidente cerebrovascular. Bien. Segundo, taquicardia paroxística supraventricular, o la TPS, famosa TPS. Acá voy a tener una frecuencia cardíaca mayor a 160 latidos por minuto, y donde no voy a ver ondas P. Esta es la característica más importante. Lo único que voy a ver es el ritmo que es regular, o sea que la aparición de la onda más positiva que es la onda R, que es la R, va a aparecer en forma regular, pero rápido. Muy, muy rápido. ¿Sí? Incluso en reposo es rápida. ¿Cuál va a ser la manifestación de esta, digamos, de esto? Voy a tener principalmente palpitaciones. ¿Sí? Voy a sentir, siento, la persona te va a referir que siente que se le sale el corazón por la boca. ¿Sí? Va a haber mucho movimiento, mucha ansiedad. ¿Sí? Puede parecer una dificultad respiratoria. ¿Sí? Esta sensación de que alguien me está apretando el pecho. ¿Sí? La famosa opresión torácica tiene que ver con esto, con esta sensación de que hay algo que me está aplastando el pecho. Lo que es importante también destacar, y por eso lo puse también, lo puse en esta presentación, es que la taquicardia paroxística supraventricular aparece en jóvenes, o puede aparecer en jóvenes. ¿Sí? Se llama paroxística. ¿Por qué se llama paroxística? Porque la aparición es de forma rápida, o no aparece, aparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece. ¿Sí? Sin causal o sin nosotros realizar algo adrede, esto aparece. Por eso, ante la aparición, ¿Sí? Vale la redundancia de una taquicardia paroxística, lo más importante es hacer una consulta rápida a un cardiólogo o a un especialista. ¿Por qué? Porque en el caso de que aparezca muy seguido, ya hay un tratamiento, además del tratamiento farmacológico, hay un tratamiento quirúrgico donde se hace un reemplazo del nódulo. ¿Sí? Un reemplazo de uno de los de las partecitas, cuando se acuerdan que habíamos hablado de uno de los cables, por así decirlo, que manda la actividad eléctrica, se reemplaza. ¿Sí? Insisto con esto, esto puede aparecer en personas jóvenes, ¿Sí? Y en personas adultas y adultas mayores, la aparición es mucho más grave. ¿Por qué es mucho más grave? Porque eso puede ser lo previo a un paro cardíaco. Puede comenzar con una taquicardia paroxística y si no se soluciona rápidamente, termina en una muerte súbita o en un paro cardíaco. ¿Bien? Próxima. Que esto es lo que tenemos que tener también bien bien a mano, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado de los protocolos más importantes. Bueno, este es un protocolo según la actualización NAJA 2022, perdón, no es el año 20.222, ahí tuve un error. Marcelo, prometo corregir todo esto y después te voy a pasar corregido. Ah, la anterior, la anterior, perdón. La anterior, ahí el protocolo. Se los dejo un ratito para que lo lean. Iniciamos la RCP. ¿El ritmo desfibrilable? Sí o no. O sea, ¿necesito utilizar un desfibrilador? Si necesito utilizar un desfibrilador, ahí siguen los pasos. Si no lo necesito utilizar, voy a seguir los próximos pasos. Insisto con esto que es importante que lo tengamos a mano, que lo tengamos bien recordado y si no, tenerlo en un papel o en algún lugar visible en nuestro trabajo porque es sumamente importante que lo cumplamos a rajatabla. Si nosotros lo cumplimos a rajatabla a estos protocolos de paro cardíaco de adultos, mejoramos drásticamente las chances de supervivencia de una persona que está en paro. Drásticamente se mejora. ¿Sí? Por eso nunca está de más pegarles una leída, una releída y una práctica cuando estemos sin hacer nada, pero nos tomamos unos mates en la guardia esperando o haciendo algo, repasarlo oralmente, siempre es muy muy importante. ¿Por qué? Porque nos mantiene activos y sobre todo si trabajo en lugares donde no pasa muy seguido, más todavía porque necesito recordarlo porque en el tiempo que pasen no puedo fallar. Rodrigo, la gente no te pregunta pero después de cuando termine esta capacitación vos vas a tener que hacer algunas preguntas puntuales porque así lo exige el ministerio y yo te pregunto tengo una duda cuando vos hablás de disfibrilador ¿Vos estás seguro que en todas las ambulancias hay un disfibrilador en el país? No, no, no. Estoy seguro de que no en todas hay. Ajá, ¿Y entonces? Pero es sumamente importante entonces en este caso rápidamente llevarlo hacia un lugar donde haya un disfibrilador. ¿Sí? O sea. Ante un paro cardíaco de un adulto la desfibrilación o el uso del desfibrilador si querés pasar a la próxima es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el desfibrilador nosotros tenemos arritmias de paro cardíaco o sea el paro cardíaco muerte súbita se produce por cuatro causas o en realidad son muchas más causas pero se se manifiesta con cuatro arritmias las primeras dos la FB la afiliación ventricular y la taquicárea ventricular sin pulso se solucionan con una descarga eléctrica que es lo que hace el desfibrilador la actividad eléctrica sin pulso y asistolia no pero las primeras dos se producen del 60 al 80% de los casos o sea que el objetivo principal de mi reanimación tiene que ser dar una desfibrilación dar una descarga eléctrica por eso si el que en el paro cardíaco rápidamente necesito que venga alguien o llevarlo a un lugar mientras yo le realizo la reanimación básica donde haya un desfibrilador ¿sí? por ley para que una ambulancia esté habilitada tiene que tener el desfibrilador ¿sí? por ley para que una guardia una sala de guardia sea sala de guardia no importa la digamos la complejidad hasta la más menos compleja tiene que tener como mínimo un desfibrilador ¿sí? Te curioso Rodrigo que yo y a la gente que nos está escuchando yo conozco lugares remotos bueno por esto de los viajes y organizar congresos y encuentros donde la intendencia o el gobierno envía la ambulancia pero después equiparla es un gran costo y la verdad que el desfibrilador yo te puedo asegurar desde lo que conozco no existe en todos lados sí, sí, sí no se lo tiene como prioridad pero pero en realidad es la prioridad ¿por qué? vuelvo a insistir porque soluciona o tiene la capacidad de solucionar del 60 al 80% de los casos de paro cardíaco ¿sí? entonces estamos hablando de que de cada 100 personas se pueden salvar de 60 a 80 así que estamos hablando de un número muy alto sí, la próxima porque esto es lo que ocurre por ejemplo con una afiliación ventricular este es el ritmo esto es lo que yo voy a ver en el corazón cuando coloque el desfilador o esto es lo que ocurre en el corazón de una persona que está en paro cardíaco se mueve tan rápido el corazón que se queda quieto o sea existe ahí se lo voy a mostrar en la cámara esto es lo que hace el corazón entonces la sangre queda quieta lo que nosotros hacemos es dar una descarga eléctrica ¿sí? entonces este ritmo es desfibrilable o sea que este ritmo se soluciona con un desfilador próxima la taquicardia ventricular sin pulso es lo mismo el corazón late tan rápido tan tan rápido que mecánicamente no da abasto de mover sangre entonces la sangre se queda en el mismo lugar porque late tan tan rápido que no hay no hay movimiento entonces en algún momento esto se frena ¿sí? ¿cuál es el objetivo entonces de la desfibrilación? después lo vamos a a desarrollar mirá que es justo ¿sí? que es resetear el corazón para que vuelva a funcionar normalmente esto es una actividad eléctrica sin pulso acá voy a ver voy a ver una actividad pero está tan espaciada ¿sí? que no alcanza a brindar el impulso para que el corazón se mueva ¿sí? es tan lenta por así decirlo entre una y otra ¿sí? el impulso es tan lento que no mueve sangre que no le da movimiento al corazón ¿sí? esta es la famosa actividad eléctrica sin pulso esto es lo que yo voy a ver y por último tenemos dentro de lo que es el paro cardíaco la asistolia o la línea plana o la línea recta la asistolia como confirmación de muerte ¿qué significa esto? que cuando tengo una asistolia mis chances de supervivencia o las chances de supervivencia de la persona que sufre una asistolia del paciente que está teniendo la asistolia son menores y son muy muy remotas hoy por hoy se considera ya o el personal médico los médicos consideran la aparición de una asistolia como bueno ya hay una confirmación de que no hay más nada por hacer pero mientras haya movimiento como los anteriores tanto una actividad eléctrica sin pulso o filación ventricular o talcada ventricular se sigue intentando realizar el protocolo por eso insisto a lo que hablaba antes el protocolo de paro cardíaco lo debemos tener bien 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 estudiado practicado repasado entrenado y tener todos los elementos adecuados la desfilación que lo que hablaba antes por eso el uso del desfilador es sumamente importante es un procedimiento médico utilizado para interrumpir una arritmia cardíaca y restaurar el ritmo cardíaco normal ¿qué hago? reseteo el corazón ¿por qué se resetea? ¿por qué se para en realidad? lo que hago es sobrecargarlo eléctricamente para que deje de funcionar la característica que tiene todo esto que vimos al principio del corazón es automaticidad o sea el corazón es automático ¿qué significa automático? que no depende del cerebro por sí mismo funciona entonces lo que yo hago con la desfibrilación es brindar una descarga eléctrica tal y tan fuerte como para frenar el corazón para que vuelva a arrancar nuevamente ¿sí? es un reseteo como el reseteo de la máquina exactamente lo mismo lo que hago es que vuelva a funcionar ¿sí? próxima por eso se utilizan y ahí tenemos los tipos de desfiladores esto es lo que yo te decía Marcelo muchas veces hay desfibrilación nacional hay desfibrilación internacional ahora sí hay un problema con los automáticos principalmente que son no hay desfibrilación nacional y la mayoría son importados y todo precio dólar ¿sí? pero tenemos desfiladores manuales hechos en la Argentina que son de muy muy buena calidad ¿sí? y que el costo tal vez es mucho para una persona pero no es tanto si se hace la gestión correspondiente para una comuna o para un municipio por eso muchas veces digamos la ausencia de este tipo de elementos tiene más que ver con una falta de conocimiento de cómo acceder a estos equipos que por un problema real de que no tengo el dinero porque estamos hablando de que por ejemplo el Ministerio de Salud tiene convenios con con algunas fábricas de estos equipos de este equipamiento médico ¿no? por supuesto o tiene stock al respecto y que muchas veces no se los piden el mismo ministerio se los puede dar gratuitamente no todo el equipamiento de la ambulancia ¿se entiende? no digo que que te van a equipar completamente sino que hoy por hoy el hecho del desfilador te lo pueden dar ¿por qué el desfilador específico? porque hay una ley a partir de julio del 2022 que se reglamentó la ley nacional de RCP ¿sí? ya está reglamentada esta ley nacional le otorga un presupuesto al ministerio para brindar a los lugares públicos ¿sí? el desfilador sobre todo el automático el problema es que hay una escasez no sé si el gobierno tendrá actualmente en stock pero la importación es lo que para un privado la importación está un poquito complicada por el digamos por la falta de acceso a los dólares para comprar estos equipos ¿no? tiene más que ver que por ahí ¿vos ingresás a algún supermercado aquí en la provincia o algún banco y el desfilador contra la paresta ahora yo siempre me pregunté si alguna persona llega a tener un accidente y lo necesita ¿alguien lo sabrá manejar? y bueno ahí está siempre el desafío lo que te nombraba de la ley esta de RCP en la ley de RCP es está establecido ya cuando tengo que tener un desfilador quienes lo tienen quienes lo manejan y qué tipo de cursos tienen que dar o acreditar o qué tipo de conocimientos tienen que acreditar los empleados o la gente que trabaja ahí para que ese lugar esté habilitado a partir de este año desde que se reglamentó la ley se empieza a trabajar esto bueno estos son los pasos que tenemos en la desfilación ¿sí? insisto en esto de leerlo pero lo primero el primer consejo que yo les doy cuando vayan a trabajar a un lado y se enfrenten a un desfilador es que le pregunten al que está ahí cómo funciona todos los equipos son iguales todos los equipos tienen la misma función lo que tienen son diferentes botones por así decirlo diferentes formas de manipular entonces lo que tengo que tener en cuenta es a mano las instrucciones de cómo se utilizan y practicar entrenar primero una preparación del equipo tengo que tener el desfilador electrodos y parches ¿dónde los coloco? la colocación se da uno a la altura del esternón en el centro del pecho y el otro la otra paleta o el otro parche se coloca acá debajo de la axila sería aproximadamente en la punta del en lo que se llama el ápex cardíaco más o menos entre el quinto espacio intercostal por debajo de la tetilla más o menos a esa altura en la línea axilar se coloca a la otra parte se realiza una presión intensa en el caso de que no sea un parche adhesivo que sea un electrodo a presión lo que hago es hacer una fuerza ejercer una buena presión y en el momento que yo vaya a realizar la desfilación lo que tengo que tener cuidado es que nadie esté tocando al paciente ¿por qué? porque si lo estoy tocando y da una desfilación yo recibo también esa descarga eléctrica y tanto sea a ver la cantidad de energía que yo le doy es tan grande que puedo entrar en un paro cardíaco me puede generar una arritmia a mí entonces lo que debo evitar es estar tocando esto por eso el trabajo tiene que estar entrenado previamente el trabajo tiene que estar programado tengo que estar entrenado tengo que repetirlo esto y tener totalmente incorporado para no cometer errores y también se aleja el tema del oxígeno por último en el área extra hospitalaria o pre hospitalaria nuestra función principal es prevenir el estado de shock así como lo encuentro en paro cardíaco mi trabajo principal es la reanimación cuando no está en paro cardíaco lo que tengo que prevenir es el estado de shock para que no entre en un paro cardíaco que es el estado de shock es la incapacidad del sistema cardiovascular o sea del corazón y de todos los vasos sanguíneos que llevan sangre a todo el cuerpo para proporcionar una perfusión suficiente de oxígeno a los tejidos para satisfacer las demandas metabólicas del organismo o sea para que le llegue correctamente oxígeno a cada una de las partes del cuerpo necesito del sistema cardiovascular el shock es cuando esto no está funcionando bien y cuál puede ser la causa próxima la causa puede ser porque hay un problema en la sangre o sea en el contenido de los vasos sanguíneos porque hay un problema en los contenedores o en los vasos sanguíneos o porque hay un problema en la bomba o en el corazón uno se llama cuando hay un problema en la sangre shock hipovolemico múltiples causas la causa más común es el shock hemorrágico o sea un paciente con una hemorragia tan grande que pierde tanta sangre entonces no tengo contenido y no tengo forma de transportar el oxígeno contenedor shock distributivo ¿qué significa el contenedor o el shock distributivo? significa que el vaso sanguíneo tiene algún problema y no puede distribuir la sangre por ejemplo en el infarto en el infarto lo que tengo o en el ACV lo que tengo es que se tapa un caño se tapa un vaso sanguíneo se obstruye de alguna manera entonces ahí tengo un problema en el contenedor o en la bomba por ejemplo una arritmia una arritmia de las que mencionamos antes lo que tengo es un problema en el latido en la bomba tengo la sangre suficiente los vasos sanguíneos están normales pero lo que tengo es un problema en la contracción por eso ese es el shock cardiogénico las causas vuelvo a insistir son múltiples pero el resultado es el mismo ¿cuál es el mismo? no llega suficiente sangre a los tejidos y comienza a morir y comienza a disparar unos mecanismos que pueden ser irreversibles llevando a la muerte de la persona o a generarle consecuencias crónicas y permanentes como por ejemplo la insuficiencia renal esto para tener en cuenta algunos aspectos muy importantes hicimos un pequeño popurrí de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en el área prehospitalaria o extrahospitalaria y que debemos entrenar con insistencia debemos entrenar con regularidad ¿para qué? para poder brindar el mejor servicio posible a la gente y sobre todo para salvar mayor cantidad de vidas esa es un poco la idea ¿alguna pregunta hasta acá? ¿pregunta, duda? ¿cuántos saludos? manejá varios idiomas por supuesto esto es para todos bueno preguntas pueden abrir sus ahora sí abrimos la parte de preguntas para y vos Rodrigo después podés preguntar algunas a ver si alguien responde o se anima a responder perfecto sí, sí, sí siempre atenta Rodrigo Rodrigo yo digo aparte de tener el conocimiento de la utilización de fibrilador que obviamente que es muy amplio este tema pero también digo la manipulación que vi ahí en el protocolo a seguir es la administración de los medicamentos también para Exactamente o sea yo me centré en una partecita en una parte un poco más si yo tengo que establecer una prioridad entre lo que es la desfibrilación y los medicamentos primero se desfibrila y después se administra la medicación exactamente no hablo tanto de la parte de administración de fármacos porque bueno eso es el expertise número uno del enfermero de la enfermería de brindar y administrar la medicación por supuesto pero es también fundamental como habilidad o destreza que yo tengo que desarrollar la correcta administración y manipulación y elección de la medicación no solamente la medicación sino establecer los accesos a la medicación como ingresar al cuerpo acceso periférico centrales etc es fundamental hay gente a ver si quieren abrir sus micrófonos algunos que le haya quedado preguntas Adriana Rocío Nelva Estefanía Mercedes algunos o ya nos abandonaron yo entendí bien Nelva yo entendí bien muy bien Nelva espectacular muchísimas gracias alguno más vos sabés que estabas prestando atención a la charla es verdad lo que decís con respecto a que la gente ha cambiado estamos más agresivos la sociedad está más agresiva hay que tener mucho cuidado con eso por eso incluso el aumento de violencia hacia el personal de salud que se viene dando y se empezó dando en forma muy paulatina como los casos se fueron minimizando o no se fueron dando las soluciones adecuadas y ahora ya estamos en un punto de no retorno ¿qué significa un punto de no retorno? donde ya algunas guardias son realmente inseguras hay lugares en provincia de Buenos Aires en conurbano en algunos centros periféricos de salud de Rosario de Córdoba bueno de acá de Santa Fe mismo donde no están consiguiendo personal que vaya a trabajar por el tema de la inseguridad están renunciando y no se están cubriendo vacantes en lugares porque no no pueden ir no pueden ir porque prefieren no trabajar a que vayan y les roben y pongan en riesgo la vida ¿cuántas personas y quiénes deben ir en la ambulancia para cuántas personas hay que contratar para que la ambulancia camine digamos ¿sabes por qué te pregunto? ¿por ley? sí por ley para que una unidad sea de terapia intensiva móvil debería haber tres personas un médico como jefe de dotación un enfermero auxiliar de enfermería y en algunas provincias un técnico en emergencia médica que sea asistente y un chofer por ley como mínimo dos como mínimo dos dos sí sí porque alguien se tiene que encargar del movimiento del móvil de la conducción y otro de la atención propiamente dicha al paciente el problema es que dos manos no es suficiente cuando tengo que hacer una atención durante el transporte como decía el digamos la definición de servicio de emergencia médico ¿cuántas ambulancias tiene la empresa donde vos estás? y yo hasta el año pasado trabajé en una que bueno era una grande de la ciudad de Rosario y tenía bastante de ambulancia cerca de 30 ¿y todas estaban equipadas? mucho más chicas todas UTIM sí pero ¿todas de desirreglador? sí en las ciudades grandes se hace se exige mucho esto se exige mucho sí 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 y aparte digamos a la fuerza todo comenzó a la fuerza no digamos no por 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 benevolencia de 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 los de los que manejan la empresa sino por la posibilidad de denuncias de exposición mediática de que no tienen los elementos y demás entonces ante el miedo de eso se equipan se equipan todas completamente hoy hablaba de que una persona joven podría tener problemas ¿de qué edad estabas hablando cuando hablás de joven? bien para más o menos hacer una diferencia entre lo que es el niño y adulto más o menos nos manejamos entre los 12 y los 17 años aproximadamente 12-15 años aproximadamente a partir de los 15 hasta los 50 años aproximadamente se lo denomina adulto a partir de los 50 ya es con algunas condiciones comienza a ser un adulto mayor lamentablemente todo esto va cambiando o esto es dinámico ¿por qué es dinámico? porque nuestra expectativa de vida cada vez va siendo mayor entonces ahora que hay una expectativa mayor se segmenta mucho más lo que es la adultez y para llegar al adulto mayor según la OMS a los 60 años ya es adulto mayor pero hoy en día tenemos personas de 80 que están maravillosos exactamente yo trabajo en un CAPS y viene una señora de 88 años caminando a hacerse atender tranquilamente seguro sí 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 de hecho que se estima que de acá a 50 años en el mundo va a haber más personas mayores de 50 que menores de 50 que es el gran problema que están teniendo por ejemplo Japón Japón es el país que más población mayor de 80 años tiene incluso en su población total estiman que en 20 años aproximadamente van a tener más personas retiradas que activas con respecto a lo que tiene que ver con edades más personas jubiladas van a tener más jubilados que activos entonces bueno con todos los problemas que yo conlleva bueno de mi parte no hay más preguntas a ver a los amigos que están ahí conectados alguna pregunta porque de a poquito nos estamos despidiendo recuerden todos que el miércoles van a tener el video de este de la clase de Rodrigo van a tener el powerpoint y van a tener la certificación este me escribe gente de resistencia que todavía están trabajando que no se pueden conectar bueno van a recibir todo ese material muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los presentes Erika Gise Verónica Anelva Melisa muchísimas muchísimas gracias a todos como siempre un placer y gracias por brindarnos el tiempo gracias gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias tuvo muy lindo gracias gracias Dalma hasta luego a todos hasta luego muchas gracias un buen día